¡Gracias! Lo sabes, es el fin de los tiempos ¿Cómo me obligas a ser la voz de la razón? Muchachos Discutiendo sobre el clima, últimamente hace algo de fin Quiere decir que el finbulbeter está sobre nosotros, muchachos El invierno que acabará con todos los inviernos, lo siento en el escroto Sí, lo... lo... oímos Si emprenden un camino de regreso a casa, no se detengan y no se mueran Y si no van directo a casa, el mismo consejo sirve ¡Gracias! 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 Atreus, ven ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Starkad, el poderoso gigante de ocho brazos, se rindió con la esperanza de limpiar su nombre Thor se aprovechó y le arrancó uno de los brazos Lo que solo facilitó poder tomar otro y otro más hasta quedarse satisfecho Tras perder seis brazos y mucha sangre Starkad falleció en el campo de batalla Me lamento hasta el día de hoy, ¿sabes? No había nada que yo pudiera haber hecho, pero ojalá lo hubiera intentado ¡Mucha atención, niño! ¡Mucha atención, niño! Lo siento, no estoy listo ¡Fúlpura, gato! ¡Los tenemos! ¡Fúlpura! ¡Fúlpura! ¡Dime cuándo! ¿Esos tipos formaban parte de su tripulación? Eran muy rudos Y todos eran su responsabilidad Esa es mucha responsabilidad ¿Eso te asusta? No, no lo creo Creo que antes sí Pero, ya no tanto Bueno, estar aquí, contigo, me hace sentir más adulto ¡Hasta! ¡Ah, nunca! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Conoces más historias de gigantes? Si ves algún otro santuario, siempre puedes preguntar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y? ¿Y qué? ¿El bracero? Como quieras ¿Mino? ¡Gracias! 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 ¿Tú? ¡Gracias! ¡Gracias! Bien hecho, chicos. Nunca creí que vería una... ¿Qué quieres? Les agradezco. Estos cegadores muertos me ahogaron hace muchos inviernos y deseaba verles recibir su merecido. Es inútil. Bueno, no podemos esperar que todos sepan algo útil. Eso resuelve el mapa de tesoro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, estoy ya Gunnar, miren Eso nos ayudará a enfrentar al resto de las Valkirias que tenemos aquí ¡Listos! ¡Necesito más tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito más tiempo! ¡Necesito más tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Mátigo! ¡Haz ésta que se levanten! ¡No! ¡No me dejes aquí, solo! ¡Suscríbete! 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 Ese fue el último barco. Espero que el capitán esté satisfecho. Es poco probable. Estaba decidido a darles descanso a estos hombres el mismo. Pero, él jamás habría podido hacerlo. Eso no le importa. Nuestra victoria solo le recordará su fracaso. Entonces, ¿por qué lo hicimos? ... ... ... ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ¡Diasta! ¡Cuidado! ¡Ulbor House! ¡Dime cuándo! 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 que aquí la situación era mucho peor. No podemos deshacer tus errores, Espíritu. Eso lo sé, pero temo por mi capitán y mi tripulación. Creo que siguen bajo el agua. ¿Los encontrarías por mí? ¿Puedes ofrecernos algo a cambio? Tengo poco que ofrecer. Vaya, no sé. Momento. Murí con una valiosa reliquia familiar. Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación. ¡Hecho! Gracias. Estás aprendiendo. ¿Por qué madre y tú nunca me contaron sobre la resolución? No hablaré por tu madre, pero nunca fue mi asunto. Y tú no deberías hacer el tour. ¿No nos importa que todo a nuestro alrededor esté muriendo? Lo único que nos importa es llegar a casa. ¿En serio? ¿Entonces por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que hallamos mejoran nuestro equipo. Si nos desviamos del camino, es solo para prepararnos para el viaje que nos espera. Si vamos a seguir explorando, puedo soportarlo. Y ayudar a otros. Y ayudar a otros. ¡Marinas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesitas la experiencia Tengo mucha experiencia luchando contra estas cosas ¿Cuál es la razón? Este hombre inspiró lealtad Asumió la responsabilidad de sus errores Y estaba decidido a repararlos Esas son buenas lecciones para ti Sí ¡Suscríbete! 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 Vaya, había otro naufragio bajo el agua Hay algo allá abajo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasó a esta ciudad? No estoy seguro, muchacho. Abandonaron mucho antes de que Jormungandr llegara e inundara todo. ¿Cómo sería vivir aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿El último hueso? Sí. Deberíamos entregárselos al espíritu. Tal vez cumpla su palabra y... ¡Sí, sé que no regresará! ¡Lo sé! ¡Sólo que... No importa. Vamos a entregar los huesos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por aquí... ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué estarán los huesos de Golvik separados en el sitio? Normalmente es a modo de profanación. Esparcir los restos de un cadáver deja el alma en pena. No hay esperanza de Valhalla ni de Helheim si tiene un brazo en un lugar y la cabeza en otro. ¿Por qué no se lo preguntas al espíritu? Seguro tendrá respuestas de sobra. Tengo un brazo montaje ¡Suscríbete! ¡Para! ¡Se acuerda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo listo! Espíritu, ya reunimos el resto del cadáver de tu mujer. Muéstranos la magia que prometiste. ¡Oh, mi dulce Golvich! ¡Por fin completa! ¡Álzate, querida Golvich! ¡Despierta, poderosa Golvich! Erni Ucarvirtiast. Dice que cumplirá nuestra solicitud. Erni Fagnar. ¡Y nos reunirá! ¡Incaudos! ¡Bien, tenías razón! ¡Padres, cuidado! ¡Un punto! ¡Toma esto! ¡Te estás moviendo un poco lento! ¡Vamos! ¡Dilo! ¡Te lo dije! ¡Eres un niño estúpido e ingenuo! ¡Eso también es cierto! ¡Pero no descargues tu decepción en mi niño! ¡Míralo como una lección! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que aquí hay algo ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Padre, por aquí. Gracias. 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 Oye. Ven a ver esto. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo murió? ¿Fue peleando? Encontramos cuatro cadáveres cerca de él, decapitados. ¡Ja! Bandrit siempre mantenía su espada muy afilada. Una lección que aprendió de mí. Es un maldito traidor, pero... Saber que está en el Valhalla me trae algo de paz. Gracias. Hicimos algo bueno. Me alegra que regresáramos. Ese ladrón no merecía la paz que le diste. Tal vez, pero... Se siente bien ayudar a la gente, incluso a los muertos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo encontramos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Realmente impresionante. ¡Aparición a tu izquierda, hermano! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo bien, Konaia! ¡Aguanta! ¿Hora de la segunda grieta? Ustedes dos no. Ustedes dos no. ¿Hora de la segunda grieta? Ustedes dos no se cansan, ¿eh? ¡Aparecieron detrás de ti! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo para seguir! ¡Qué difícil fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, padre! ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón por hacerme perder el tiempo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!